Música Muy buenas noches de domingo, bienvenidos un día más al canal y bueno, decía The Mostones, las oportunidades pequeñas son el comienzo de las grandes empresas y cada día se nos presentan, las tenemos delante hoy hemos tenido un montón de oportunidades, muchísimas con las altcoins, por ejemplo, hace un buen día de altcoins quizás no de todas, sino de todas las altcoins que hubiéramos deseado vamos a ver ahora cómo va el mercado pero bueno, todo esto hay que darle un enfoque y hay que darle un enfoque, pues como dice el propio vídeo chino dice, cuanto más larga es la cuerda, más alta va a volar la cometa y dice, joder, que no se te ha ido la pinza, tío, eso es algo evidente cuanto más larga te da la cuenta, ya pero lo que quiere decir, vamos a ir al trasfondo que hagamos planes a largo plazo, que no nos apresuremos que las cosas, no debemos esperar esos resultados inmediatos si no esperamos eso, vamos a tener beneficios por más tiempo aunque sean a un poco más de largo plazo ahora en la era digital, muchos de nosotros esperamos ya venga, la gratificación en el momento ya instantánea pero acuérdate que lo bueno se hace esperar que la paciencia paga y que cuanto más largas la cuerda, más alto volará la cometa y hablando de chinos, quería un pensamiento que tengo yo porque se está hablando mucho de que si el enfrentamiento de Rusia uy, voy a decir la Unión Soviética, madre mía, que viejo soy de Rusia con ahora que si Ucrania, que si la OTAN que si las bases militares, que si bla 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 y mucha gente está diciendo, como encima los rusos tienen el apoyo de los chinos cuidado, cuidado que pueden no tenerlo mañana es un punto muy importante porque, porque pensar de que vive China que bueno que si, que ya sabemos que son por un plato de arroz vamos donde sea pero, de que vive China ahora mismo, básicamente y además ha tenido que meterse un poquito en el juego de la bolsa de la bolsa de estos señores de Wall Street ¿vale? empezar a imprimir dinero y cosas así ¿no? para evitar sus catástrofes pero China vive comercialmente de venderle al resto del mundo tiene más aranceles en Estados Unidos pero vende un huevo a Estados Unidos en Europa vende una burrada si en Europa hay vientos de guerra y la gente deja de consumir tiene miedo, etcétera, etcétera ¿a China le compensa? ¿cualquier bloqueo que pueda haber ¿a China le va a compensar? ¿sanciones económicas que pueda haber por medio ¿a China le va a compensar? yo creo que no, ¿eh? yo creo que no y una cosa es bueno, vamos a meter un distractor vamos a meter miedo aquí a ver si hacemos otras cosas por otro lado y otras cosas que le digan también a Rusia señores el gasoducto que va a estar por Alemania se acabó lo cerramos y ahora no vamos a traer el gas de nuestros amigos del sur del norte de África ¿vale? a diferencia, por ejemplo tendrá mucho que decir y es un poquito también esa parte de la política que hay entre Francia Alemania nos traemos el gas de abajo yo quiero energía nuclear yo quiero gas yo quiero ay ¿quién paga los peajes? etcétera, etcétera o sea, todo esto hay mucha pantomima por medio hay cosas serias también evidentemente pero esperemos que no llegue la sangre al río que todo esto se resuelva bueno, pues con una negociación lista y que ha sido una puñetera vez a los políticos europeos ¿vale? pues ya sé que a los españoles ¿no? algún político europeo que salga que tenga un poquito de carisma y le diga a los Estados Unidos que se meta en su política donde se la tienen que meter y que nosotros hagamos la nuestra propia porque si no vamos a acabar otra vez como ya acabamos hace un poco más de 70 años bueno, 70 años aproximadamente ¿vale? en fin comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita para no perderte na de na de na y de na bien estamos en Bitcoin 4 horas contra el títer en Binance estamos en nuestro querido TP2 y pues ahí está haciendo lo que lo que debe hacer pues un poquito de de periodo de espera periodo de consolidación periodo de ya veremos si este igual consolidación que este para bajar igual de consolidación que este para bajar o a lo mejor es igual de consolidación de este descendente para bajar ya veremos puede ser oeste 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 pero también podría ser ¿vale? que empezásemos a hacer un suelo de una vez por todas porque ya que estamos en totalmente sobreventa en 4 horas o en una hora ya para la sobreventa bueno ya hemos ido a la media de 50 no hemos podido ir por ella no hemos venido abajo pero vamos era evidente que no íbamos a poder porque tenemos que esperar que abran los futuros del CME que están en los 36.700 si no me equivoco veamos a ver como cerraron 36.725 ¿vale? entonces no me he equivocado por menos mal por fin por una vez no me he equivocado y bueno pues tenemos ahí que están unos mil y algo dólares por debajo pero bueno que tampoco nos iban a arreglar demasiado la parte media del TP2 si no me equivoco porque si no a ver a ver a ver ya hay algo que no me cuadra 36.625 4 horas 36.725 vale 36.725 pues estoy yo aquí un poquito flipado vale 36.725 que guay o sea que es la parte superior por encima del TP1 del TP2 podemos subir esta noche a algo impresionante vamos a ver en fin esta semana vamos a ver la apertura como abre aparte de como abre en los futuros el CME como empieza a moverse el SP500 como abre mañana las bolsas porque el efecto negativo de la presión de venta del viernes que ya habéis visto que fue hasta última hora brutal puede seguir mañana lunes vale entonces puede haber sangría mañana el martes posiblemente las cosas se relajen o mañana por la tarde ya se puedan empezar a relajar y por la tarde tarde vale no me refiero por la tarde después de comer por la tarde después de comer es cuando pueden ir un poquito mal y por la mañana pero a lo mejor hacen todo lo contrario ahora el martes puede sí que puede ser un día de rebote o de también sobre todo de tensa espera también no vas a la espera de ver qué narices dice el FOM y Powell con su reunión si ya está descontado lo que van a decir si no si son demasiado duros nos podemos meter un lechazo importante ahora bien también os digo que pienso igual que pienso que China Rusia le dirá eh tío hasta aquí también las corporaciones le van a decir a Powell cuidado eh cuidado que los accidentes ocurren todos los días y esto es una auténtica realidad en fin Bitcoin de momento intentando buscar ese suelo a ver si es verdad que lo encuentra ahí podemos empezar a levantar anclas eh si nos tenemos que ir a mí no me importa vale yo sé que no es bonito vale pero yo sé a mí no me importaría que bajáramos al TP3 para nada lo que sí me preocuparía sería perderlo evidentemente ahí es donde está la madre de las de los destrozos en todos los aspectos pero bueno de momento lo que tiene pinta es que eh como he dicho esta mañana no recordar que aquí bajamos hasta este punto hicimos esta caidita vale mientras el R6 se recuperaba pues puede ser que hagamos algo similar que tengamos una caidita vale de donde estamos ahora vale hasta esa zona de la línea verde el TP2 mi R6 bueno si no llega tan abajo me conformaré con no comprarlo vale y si me tengo que joder y no lo compro pues no lo compro no pasa nada no me importaría vale y hacer una caída pues de ese tipo con sus subidas sus caídas un poquito ahí de inestabilidad y luego para ser una caída más estable más suecita vale recogiendo dinerito ya empieza a bajar el volumen hasta que de repente hacemos bomba y eso es lo que queremos bomba para hacer una V doble y no un doble techo vale queremos hacer una V doble queremos hacerlo al revés bien eh dicho esto pues no nos queda otra que esperar vamos a ver en una dos horas no en una hora eh por cierto ahora cuando termine el vídeo os voy a mandar emails a los que tenéis el script este el de el de trading vale porque se ha hecho un grupo privado en en discord para para los usuarios de ese de ese script y esta semana haremos un creo que nos dará tiempo hacerlo esta semana no lo sé vale un directo en el que podréis participar todos los que tengáis el script y ver un poco para exponer con gente que lo está utilizando en muchas temporalidades con diferentes pruebas vale para que veáis la magia que tiene y como evitar falsas señales y sacarle mucho más partido todavía al script vale que esto es lo que se trata ganar dinero pues de una forma divertida sin sufrir demasiado y bueno pues poco a poco bien bueno en este caso va a ser de muchos pocos a muchos pocos vale cosa que está muy bien tenemos las dos opciones o hacer ese hold a muy largo plazo aunque todos hacemos hold es decir mucha gente me dice que no que haces no no tú haces hold de verdad pues claro es que es la base de todo esto o sea decir no para que ya a lo mejor yo no lo hago en un porcentaje tan alto como lo puede hacer otra gente vale si mi cartera de hold es un 60% 10% de liquidez y 30% en trading habrá gente que diga no no mi cartera es un 80% un 90% en hold y 10% en trading vale yo prefiero tener liquidez para estas oportunidades prefiero estar en trading y ahora pues por ejemplo no es 30% ahora es 24% porque ya me he quitado cada mes me voy quitando un 3% ahí vale porque para no tener tanta exposición en el trading a la posible llegada de un cripto invierno lo paso a hold y lo paso a otros valores que sean un poco más estables y ya está hasta que llegue la criptoprimavera por eso cuanto más larga es la cuerda más alto volará la cometa hay que hacer planes a largo plazo vale bien entonces bueno bitcoin quedamos a la espera de como ahora el CME a las 12 de la noche pues lo veremos son las 10 menos 10 esto ya un poquito pronto pero bueno si empezamos a subir y tenemos una subidinha que a mi no me extrañaría nada nada eh nada que tuviéramos por lo menos vamos a ir a tocar los 40 y medio los 37 338 esta zona lo tendríamos que comernos la ya o sea es decir no no podemos pasar yo creo esta noche por debajo de esto o sea es un insulto ya creo eh que deberíamos hacerlo rápido y antes del miércoles estar en la zona ya de los 40 y pico vale deberíamos estar por ahí deberíamos si no lo hacemos es que no hay mucha fuerza vale es que no hay mucha fuerza y si no hay mucha fuerza y no hay confianza en el mercado eh vale ya está es lo que hay esa es la realidad ahora si queréis os cuento un cuento chino como el proverbio y no vamos a estar en 44 a más tardar el viernes que viene eso no lo sabe ni Cristo vale eso no sabe nadie yo creo vale que si que si no hemos si no estamos en los 40 500 el miércoles inclusive antes de que hable Powell y toda esta genteza eh lo podemos pasar un poquito mal vale posteriormente porque necesitamos y veis que en toda esta caída aquí tuvimos un movimiento interesante aquí tuvimos un agua interesante pero nada más a partir de ahí caímos tonteamos un poquito interesante este movimiento caímos 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 no ha habido movimientos de verdad no ha habido un movimiento que digas quitando este que parecía que en un momento dado pero la media de 200 nos dio una ducha de realidad y nos mandó al carajo y esa es la que hay que batir es decir que si que tenemos la de 50 la de 100 por medio pero la de 200 vale en el momento que batamos esa media es cuando nos vamos a ir para arriba fijaros aquí vale en el momento que batimos la media de 200 nos fuimos para arriba en el momento que batimos la media de 200 nos fuimos para arriba y esa es la que tenemos que batir nuestro objetivo es la media de 200 las otras son distractores que están ahí de medio que bueno nos ayudarán más nos ayudarán menos pero es la que tenemos que batir en 4 horas vale entonces estaros muy atentos a ella la dominancia de bitcoin hoy ha pegado un bajón importante pero está subiendo y las altcoins se están resistiendo es decir lo que estaban ganando a lo largo del día están empezando a descontarse ya y eso es un síntoma de que pues las cosas pueden irse un poquito para atrás vale en cuanto a Ethereum pues si hay en esta zona de soporte la vela diaria se está quedando un poquito pues eso no es bonita es una vela martillo invertido que bueno en una zona de soporte puede indicarnos un y si se ha terminado hoy también un cambio de tendencia pero vamos a ver que o sea de todas formas esto es diario y bueno pues no es muy bonita a mi no me gusta de lo que tenemos en cuanto a las altcoins bueno pues como hemos visto esta mañana hay algunas pues ganando un pellizquito pero hay otras que están todavía perdiendo y desangrándose no demasiado vale pues bueno no no está llegando mucho a la sangre del río pero ya hay algunas que tienen una acumulación de pérdidas vale bueno no es precisamente de las más dañadas pero claro es que si si miramos desde este pico que hizo hasta el pico que hizo mínimo estamos hablando de un 70% prácticamente entonces es mucha tela Alice 422 pero claro 422 en esta caída en esta caída lleva ya se ha llevado hasta un 45% en estos días nada más vale entonces claro que pasa que dices un pedazo de proyectazo sí pero cuántas veces he dicho no claro 78% cuántas veces he dicho no os enamoréis del proyecto si da dinero bien si hay que soltarlo se suelta si hay que aceptar pedidas las aceptamos porque como no las aceptemos el mercado nos va a hacer perder y esto es así y es el mercado el que nos lleva a la realidad entonces es mucha pasta ha perdido un soporte importantísimo y si perdemos una zona de soporte ahora encontrar un soporte inferior tenemos unos puntos de pivote como que muy abajo pasa con dot donde está dot pero no la quiero contra el bnb la quiero contra el a ver vamos a ver vamos a ver dot que jodienda que jodienda que de todas las que hay verdes dot por ejemplo sea una de las que están en rojo a ver he pedido en en los comentarios pues vamos a ver dot ostras vamos a empezar a quitar miedo y para eso botón derecho nuevo gráfico y lo vamos a hacer limpio vale para que veamos todos un poco con una gráfica limpia que hacer y que y que narices vemos en dot fijaros que tenemos algo parecido a lo que tiene bitcoin de momento de momento tenemos esta zona de máximos esta zona de aquí que se apoyó aquí que bueno aquí hubo un máximo y está apoyándose en esa zona con lo cual podemos venirnos aquí hacer algo así vale y decirle que esto es una zona de soporte vale ahora bien tenemos más soportes pues tenemos este inferior que es súper importante me parece me da me da la sensación de que este punto mínimo es súper importante y debemos decir que es un soporte vale vale ahora la zona la zona entre esta que la he pintado yo aquí como un poquito gordita esta y de esta zona arriba a esta zona abajo vale más o menos ese puntito ahí vale aquí puede ser una zona de compra sí sí podría ser podría ser ¿por qué no? vamos a ver si podemos por ejemplo dot ¿cómo está el RSI? bueno vemos que el RSI está en una zona histórica importante vamos a marcarlo en nuestro gráfico principal ¿vale? ¿por qué? porque tenemos este punto esta zona de apoyo y es donde está ahora en esa zona aproximadamente del histórico que tenemos aquí nunca ha perdido esa zona y sin embargo hoy la está perdiendo es otro detalle a tener en cuenta ¿vale? pero ya mucha más caída ¿veis? tenemos este este soporte que lo hemos aquí marcado con el pico mucha más caída de eso yo no la veo esta es la zona que tenemos aquí marcada esta y luego tenemos esta zona de aquí en la 10.42 ahora si se va a 10.42 ¿qué pérdida es? esto todavía es una auténtica barbaridad de pérdida lo que tiene que perder para irse a esa zona a ver si me deja hacer la medición todavía es un 41 un 42% ojo cuidado ahora bien ¿podríamos esperar la inclinación que tiene aquí con la inclinación que pueda tener aquí? pues también pero bueno todo al final es relativo si nos ponemos el logarítmico pues tampoco nos va a decir grandes cosas podemos tomar una línea de tendencia ¿vale? y decir bueno pues posiblemente o es posible que en esta zona encuentre una confluencia pues que no le vaya mal y a partir de ahí a ver si es capaz de empezar a crecer porque si va a estirar muy bien la línea puede venir un poquito más ahí ¿vale? entonces bueno vamos a ver qué tal se comporta pero está un poquito fea si el mercado sigue cayendo DOT se nos va a venir a 10 yo espero y creo ¿vale? y además así lo creo que de 15 por RSI y por más cosas no creo que vaya a pasar ¿vale? pero si se va a 10 hostia si se va a 10 me compro 100 DOTs tal lo digo yo en cuanto a los retrocesos es decir esta subida tiene unos retrocesos que podemos medir que son medibles entonces la zona de 0.78 ya la ha perdido con lo cual es bastante probable que desde aquí ya rebote y se venga a la línea blanca a los 27 además que coincidiría con este máximo que tiene relativa anterior o que se nos venga al 100% ¿vale? si no puede se nos va a venir al 100% tenerlo claro ¿vale? vamos a marcar la zona de Golden Pocket que es esta zona desde la zona azul de la zona blanca es esta que además se estaba haciendo de resistencia una vez que caímos ¿vale? ha hecho de resistencia clavadito no ha podido ni con la parte superior ni con la parte inferior y nos ha mandado abajo así que vamos a marcarla como zona Golden Pocket y a partir de aquí pues nos toca un poquito esperar ahora bien ¿qué TPS nos marca la última subida importante digamos que es esta? ¿vale? esta es la más grande que tiene que esa subida ¿qué objetivos nos marca? pues vamos a verlo porque está ahí y nos dice que tiene un TP1 que está ahí justo en la zona en la que estamos ahora mismo vamos a marcarlo aquí y le decimos que es un TP1 ahí está luego el TP2 nos lo marca por debajo de 10 nos marca en 9,50 no me interesa marcarlo porque tenemos está en confluencia con esta zona de soporte y de momento pues yo creo que no es interesante marcarlo pero el TP1 creo que sí creo que sí que puede ser una zona en la que puede empezar a construir un suelo caer volver a ella ya veremos ¿vale? pero creo que puede ser una zona bastante bastante importante si así nos lo dice Fibonacci seguro que lo es y luego de la siguiente caída que tuvo ¿vale? si lo medimos vamos a medirlo que no nos cuesta nada nos coincide también que el TP1 ¿vale? se abraza en esta zona en la zona de 19 con el primero y que el TP2 pues se nos queda entre los 13 y los 12 un poco en tierra de nadie ¿vale? un poco en esta zona de estos mínimos que hizo aquí ¿vale? donde se nos queda y bueno pues tampoco tampoco tiene mayor importancia ahora objetivo de vuelta pues el primer objetivo de vuelta que tiene es este este apoyo aquí y aquí ¿vale? en 23.57 que veis que aquí tenemos otro entonces esa línea es la que debería ser el primer objetivo a llegar a para luego llegar a tocar el Golden Pocket una vez que toque el Golden Pocket deberíamos de esperar un retroceso a esa misma línea pero bueno eso ya lo mediremos en su momento de momento vamos paso a paso y esto es lo que hay en cuanto a DOT otra cosa que me ha sonado bastante por ahí ha sido Solana no lo tengo aquí estoy aquí en la lista que no es en la lista que no es vamos a la lista que es Solana va a la S y ahora vamos a ver el BNB también me interesa mucho el BNB lo estoy siguiendo mucho porque como voy a entrar en varias compritas privadas pues me interesa tener BNB y además a buen precio mejor porque mi beneficio posterior será pues un poquito mayor vale otro punto de pivote y luego estas tres marías esta zona que tenemos aquí es súper 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 importante también el problema que tiene Solana es que como no ha tenido zonas en las que haya hecho un soporte importante quitando esta vale que tenemos uno dos tres y cuatro toques y rebotó vamos de una forma formidable hacia arriba pues ahora tenemos de momento esta caída puede ser suficiente esta zona para pararlo por supuesto que sí incluso ni siquiera llegar a tocarla muchas veces ya sabéis que pasa que digo yo siempre comprar un poco por encima del soporte y vender un poco por debajo de la resistencia porque muchas veces si no nos vamos a quedar en bolas pero tiene pinta de querer seguir bajando vale yo creo que la zona de ochenta está bastante bastante clarita y es posible vale que en todo este cogollo que hay aquí sea donde para donde pare donde para donde pare madre mía tengo yo un vocabulario así vamos a dejarlo así entonces vamos a decirle aquí zona de soporte y que mediciones nos da pues nos da entre los ochenta noventa y cuatro y los setenta sesenta y dos para Solana vale vamos a ver que tal de todas formas de todas formas esta última subida que tuvo este último arranque vale si le hacemos una medición y le pedimos vamos a medirlo hacia aquí para que nos hay vale tenemos este de este mínimo ese máximo nos dice que fijaros que curioso la zona de cincuenta y seis no está dando en este máximo un poco yo lo veo un poco excesivo excesivo pero bueno y esta otra subida que tuvo antes de la última bajada nos está dando un TP1 aquí un TP2 en la misma zona en esta zona de 58 cuidado porque el TP1 lo ha cumplido una vez que cumples el 1 normalmente el 2 se lo zampa vale y luego ya esta zona no tiene mayor valor porque el valor es este esta que podía ser un rebote importante pero vamos vamos a medirlo pero por aquello de cumplir pero todavía no ha llegado bueno si ha llegado justo al TP2 y el TP3 también se solapa en la zona de 58 87 en este máximo que hizo aquí con lo cual visto lo visto esta zona verde de soporte me parece que debería de aguantar y debería de ser en la que bueno pues Solana pudiera coger bastante bastante aire y luego un rebote importante vale porque vamos a medir a día de hoy vale vamos a hacer la inversa es decir desde el mínimo hasta este máximo que hubo aquí toda esta caída que retroceso tendría esa caída retroceso al alza bien pues primer punto importante lo tendríamos en 153 la zona Golden Pocket estaría entre 176 y 195 cosa que estaría bastante 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 bien pero para que eso ocurra primero tiene que esta línea de tendencia que tiene negativa romperla y empezar a subir ya sabemos cómo se la gasta Solana que empieza a subir empieza a subir empieza a subir y ya está ya sabemos que es un proyecto que están atacando mucho eso quiere decir que está llamando la atención y que a alguien no le gusta con lo cual en cualquier momento podría hacerlo pero necesita de que el mercado tenga un buen impulso bien vamos a los pares Bitcoin que bueno pues tenemos unos cuantos en pérdidas KNCA de XOGN CND NAP Power Ledger ahí está con lo suyo pero no está mal fijaros que no está nada mal vale para que digamos no es que hoy está bajando tal vez que ayer subió un 10% antes de ayer subió un 3% el día anterior subió un 380 o sea hizo aquí una subida tres soldaditos y para arriba Alice 535 está sufriendo bastante en general fijaros la caída que lleva respecto al Bitcoin también es desde ese máximo de un 62,96% es una barbaridad está sufriendo muy mucho proyectos que bueno en principio aparecían que podían ser la caña no quiere decir que no sean la caña sino que se ha desinflado o sea toda esa masa de gente que estaba ahí ha dicho hostia que miedo yo de aquí me piro Boston Protocol lo voy recuperando vale un poquitito bueno es que claro está en Bittrex y las medidas son un poco extrañas pero bueno si dice 2235 y márquese poquito no lo tendremos que creer porque es que Bittrex es así vale Rose un 9,92 después de cerrar esta V invertida empieza a intentar recuperarse y justo donde ha parado en la línea de tendencia señores justo vale eso es el piquito de barca y está parado ahí ay dios mío a ver si sigue Atom 8,97 Atom está que se sale a ver si Atom está que sale ha venido a tocar el soporte y para arriba genial muy 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 bien pibe que también está por ahí el RC Mithril 5,32 intentando salir de su propia miseria no digas ni lo miramos Luna que lo tenéis bastantes está haciendo está siendo ejemplar o sea lo de Luna es tremendo lo de Luna es tremendo o sea que haya hecho venir ha hecho el apoyo a esta línea de tendencia antigua y tira para arriba muy bien muy bien que tenemos por aquí NAS KK2,89 bien pero desinfla un poquito así si pudiera ir a la media de 50 pues estaría bastante bien FTT la moneda FTX el exchange muy bien a la media de 200 a ver si mañana puede atacarle y subir si el mercado va bien SIS que sí que lo está haciendo bien está teniendo su paciencia ha estado aquí arriba el Dumbel ayer parecía que al final cayó se vino a esta pequeña zona de soportito y enseguida ha rebotado había un mogollón de dinero para entrar en SIS si perdía esta línea verde y bueno pues así ha sido si es que Audis está empezando a posicionar un poquito pero ya una pérdida importante pero que pasa vamos a hacer doble clic y vamos a ponerlo aquí en logarítmico para que no nos ahí está esta línea de soporte la tiene perdida tiene que venirse a esta que tiene aquí veis este punto que hay aquí vamos a lanzar un disparito como digo yo pum apoyo aquí apoyo aquí aquí tonteo se apoyó y fue para arriba pues aquí se ha apoyado justito además bueno pues a ver si le vale y si no se tendrá que venir a este punto de pivote vale a los 2004 la odisea 2 y ya está engine coin a ver que bueno tampoco sobre esto ya es poquito y luego pues va a ser bastante rojito pequeño los rojitos de nada y ya en los rojos 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 pues ONG ADX y KNC tampoco hay gran cosa en fin no hay mucho más que decir del mercado en cuanto a las acciones tokenizadas pues ya veis la mayoría en rojo muy plano esperando que que pase algo Coinbase es la que está sufriendo bastante un 390 está cayendo pues claro si caen las criptomonedas evidentemente Coinbase pues fijaros desde el máximo que hizo está cayendo un 54% es un valor importantísimo de caída y bueno pues ahí está Facebook se mantiene ahí intentando hacer un doble suelo aquí que más así que yo haya visto nada Amazon de aumento nada no para no para su sangre fijaros que desde ese máximo lleva caído ya un 24% y no creo que vayan a dejarle caer mucho más Apple Apple apenas apenas a ver que ha caído evidentemente pero claro es un 12% ahora vais y te compras un Android ¿qué más? Alibaba bueno Alibaba estaba a plan pero bueno BioNTech 0% eso es bueno bueno eso es bueno para los que tenemos BioNTech está planito ahí Facebook y su metaverso pues ya bueno ya habíamos visto que estaba intentando hacer el doble suelo Hood Hood joder joder como está Robin Hood vale está tremendo o sea no ha parado de bajar bueno es lo que tiene el ilusionismo moderna Nvidia está Nvidia también 0,50 y pico parada pérdidas de las tecnológicas normales y corrientes es donde está Nvidia evidentemente Paypal método de pago más pérdida todavía fijaros cuánto lleva ya un 47% vale desde este máximo cuidado ojo que hay una sangría enorme en muchas empresas que va a pasar con todas estas empresas que están perdiendo tanto en bolsa y que claro si pierden tanto dinero en bolsa no tienen tanta liquidez porque no tienen sus acciones valen menos y los bancos pues les prestan menos tienen menos capacidad crediticia que va a pasar con ellas que lo primero van a hacer despedir gente ya está que va a pasar cuando se despide esa gente pues que el estado tiene que acoquinar y estamos hablando pues bueno en un país que sí que tiene pleno empleo como Estados Unidos pero es que todas estas empresas tienen sede por el resto de países incluido España bien ¿sabéis por qué pasa esto? ¿no? porque los propios trabajadores de todas estas empresas de pago sobre todo de banca de empresas de administración y gestión etcétera durante mucho tiempo han se han reído han dicho vamos a trabajar menos han dicho pues como los vegetales del cajero ¿no? ¡ah! vaya usted al cajero ahora están ellos en la calle ¡ah! vaya usted al cajero y va a seguir pasando va a seguir pasando porque bueno pues el otro día tuve un un problema pues que no le salté los dientes de milagro a un director de un banco no por mí sino por mi madre entonces claro a lo mejor voy a irse los altos todavía no he terminado con él pero no se puede tratar así a la gente a la gente mayor que no sabe a la gente mayor que encima tiene ahí sus ahorros su dinero para que tú te lleves una comisión hijo de la gran puta pues lo mismo todavía todavía no hemos terminado con el tema y a lo mejor me desahogo mira aunque no tengo de qué por qué desahogarme para eso tengo otras cosas pero bueno de vez en cuando no me está mal me tengo bofetadas en fin el oro pues aquí está haciendo su caminito poquito a poquito 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 aquí me tiene un disparo importante ahora está aquí vale no pasa nada 1835 de 1770 a 1875 oye pues no está mal vamos a ir rascando 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 yo no digo nada luego cada uno que sepa que sepa lo que hace esto es el futuro y esto es el oro el oro tal cual vale bueno poco más que sumar hoy no hay mucho que decir hasta que no habrán los mercados estaremos atentos si pasa algo a lo mejor hacemos un vídeo extra si nos saltan las alarmas ahí por la noche y esas cosas que algunas veces yo sé que hay gente que necesita ese arrope bueno pues pues está ahí que está en lo bueno cuando ganamos y hay que estar cuando perdimos y tener claro que tú no pierdes mientras no mientras no vendas vale hay mucho idiota mucho idiota que pone comentarios para en los canales aquí hace poco hubo alguno pero gracias a Dios cada vez son menos que ay la gente estaba perdiendo su dinero y no sé qué y no sé cuánto que la gente no estaba perdiendo su dinero que la gente tiene un valor que vale menos es lo mismo que tú tú cuando te compras un coche y sales del concesionario ya has perdido un 25% de lo que vale el coche como poco porque te acabas de comer el IVA que es el 21 el impuesto a matriculación y sacarlo ahora vende los 10 huevos por un 25% menos cuidado vamos a empezar a ser serios con esas cosas porque porque tú el valor ahí lo tienes es una cuestión de tiempo de templanza y si te pone nervioso mire las gráficas no las mire no hay que estar si por mucho que las mire no van a subir ajás como yo entretente con algo con alguna mierda esta de algún juego algún hobby lo importante son los hobbies yo siempre digo los hombres tenemos hobbies las mujeres no tienen muchos hobbies en general hay otras algunas que son la hostia alguna que conozco yo en tiro olímpico en tiro con algo que flipas pero yo que sé algún entretenimiento algo que te guste algo con lo que disfrutes y que te limpie la cabeza de todo esto esa es la actividad que te falta yo sé que por ejemplo por sector se va a hacer surf vale pues pues guay coge una tabla y venga tira milla maravillas digo Aquaman o sea bueno vale este usted se va ahí a su a su a su huerta venga a darle caña ahora que está encima con la mudanza tal ya se han vuelto medio loca pues ahora venga a darle a su huertecito y cada uno pues buscar pues una actividad algunos que estéis que voy por ahí con la bici yo hasta que no haga un poquito más de calor yo no voy con la bici algún día si hace mucho sol pues sí pero si no 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 soy muy amigo de esa y cuando hace frío porque me constipo con mucha facilidad y no me lo puedo permitir que si no me hiciste ya está constipado otra vez y no es lo careto que se me ponen entonces bueno paciencia templanza vamos a esperar a la apertura de los futuros del CME que ya hemos dicho que estaba en 36.725 con lo cual lo tenemos bastante más arriba 1500 pavos más arriba en la zona de ahí más o menos por ahí pues una cosa ahí más o menos está bien y cuando digo pavos me refiero a dólares ¿vale? es que muchas veces me habéis preguntado oye cuando te refieres a pavos ¿qué es? pues son son los dólares es algo una costumbre de las películas de las malas películas traducidas de inglés al español cuando hacen el doblaje pues dicen los americanos le decían pavos hace años ahora ya no sé la verdad es que no me he fijado entonces bueno pues es por eso cogí la costumbre cuando cambiamos a los euros y ya no me lo ya se me ha quedado bien pues dicho esto señores y señoras a descansar mañana el lunes a ver qué tal día tenemos preparados y tener cubiertas las posiciones y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe con mucha todo y no me ha quedado ya no me ha quedado Gracias.